Esta mañana conmemoraron el 217 aniversario de Benito Juárez, también conocido como Benemerito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa. Los mexicanos celebramos con enorme respeto y orgullo su natalicio, en donde cada 21 de marzo de nuestra memoria nos hace referencia a entender nuestra historia. La titular de Cultura Municipal Alma Talamantes Corrales destacó la humildad del primer y único presidente de origen indígena de México, cuyo legado de un país laico y soberano se mantiene latente en el actual gobierno federal, donde se pondera la línea de apoyar a quienes más lo necesitan con la misma sencillez que caracterizó a Benito Juárez. No solo fue un defensor de la patria, sino también un constructor de la república, dedicándose a crear un México libre y soberano bajo unas leyes e instituciones que fueron capaces de garantizar las libertades y derechos de todos los mexicanos. La ceremonia culminó con la actuación del Grupo Folclórico Representativo del Golfo de Santa Clara, a quienes también se les felicitó por su próxima participación en el noveno festival Mitoldomis Blighty Tres, en el Museo de Arte Popular del mes de agosto, representando con orgullo a San Luis Río, Colorado. Midori Becerra, Meganoticias.